Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, amigos, a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Construcción Simulator. Evidentemente, no me encuentro solo, como siempre, acompañado de nuestro amigo Chan. Hola, Chan, ¿cómo andas? Muy bien, parzo. Listo para que me ayer el día de hoy. Bastante emocionado, la verdad. Por fin, estrenando maquinaria. Oiga, sí, Chan. Por acá veo, papi, la mamá de la chiquitica que siempre usábamos. Y lo peor es que están en la grande. Esta es la mediana. Uy, parzo, imagínense, Dios mío. Esto ya es para cavar terrenos de edificios y qué tal, ¿es cierto, Chan? La grande es un monstruo tremendo, sí, claro, obviamente. Tran, y acá ya vea, Tran. Eh, Ave María. Oiga, oiga, pero entonces, espere. Lo bueno es que así mismo los trabajos también se incrementaron, entonces cada vez vea ese trabajo que tenemos hoy tiene como ocho fases. Eso veo, eso veo, Chan, eso veo. Siete fases tiene. Uy, parzo, esto de manejar esta máquina está muy entretenido, pero dejemos esta vaina quieta porque ustedes saben que yo daño hasta un balín. Así que nada, nos bajamos de esta parte. Ok, Chan, papi, entonces dele. Dele, yo le subo la planadora. Espere, yo le paso por aquí por el lado. Ok, amigos, nueva maquinaria, nuevas cosas para el videojuego. Para que no digan, ah, Fallex, pero que Construcción Simulator y solo los veo arreglando jardines. No, señor, claro que no. Y por acá está la planadora. Chan, ¿nunca llegó a sentir el poder de estos bichos? ¿De la planadora? Sí, 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 sí. También lo tuve en mis manos en la vida real. Ah, sí. Y nunca le quebraron algo de la nevera. Digamos, una vez cuando estaban aplanando, parce, por ahí una calle donde yo vivía, tumbaron unas cosas de la nevera de la casa de nosotros, parce. Porque esto hace temblar todo. Sí, cuando activan la vibración en el libro. Uy, de locos. A ver, ¿y cómo activo yo eso, por cierto? A ver. Con la X, creo que es. Ahí le aparece en el menú. Uy, 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 compresión activada. Sí, 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 sí. Ok, 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 Chan. Listo, papi, entonces. Procedo a subir esto. A ver, ahí está. Ahí voy, ahí voy, Tran. Vamos a conocer el interior de esto. Uy, 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 sí voy derecho. Derecho, derecho, derecho. Me ves muy mal. Espere que iba con la cámara interior. Yo dije que para ver el interior del... Pero claro, claro, Fallets. Claro que no. Claro que eres muy malo. Ah, espere que cambie la cámara. Listo, ya está. Espere, Chan. Espere que... Que debe entender que... Un poquito buñuelo. A ver, aquí está. Pan. Uy, parce. Póngase derecho, póngase derecho. Póngase derecho. Nos fuimos. No, 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 no. Ahí ya bien. Ahí ya, ahí ya. Enderezcala más. ¿Seguro? Ah, sí, sí. Tiene un poquito más de su izquierda. Sí, 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 claro. Listo. Listo, Chan. Bueno, ya se torce el final. Más o menos. Más o menos. Dela ahí, déla ahí, déla ahí. Ahí está. No, no, la mueva ni para adelante ni para atrás. Ahí, 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 ahí. Ya, déla ahí, ¿qué está? Listo, papi. Asegúrela. Espere. Súbale eso primero. Súbale esto. Ahí ya la puede asegurar. Ahí ya la puede ir asegurando. Es que es la manera de asegurarla ahí. Enganchar carga. Listo. Listo. Ahí ya quedó, parro. Listo, mijo. Y se agarra de la volquetica. Dios lo bendiga, papá. Mucho juicio con ella aplanadora. Bueno, amigos. Vamos por la siguiente volqueta, que es una volqueta man. Claro que sí. Y nos toca ir. Esperen, les muestro el objetivo. Transporta. 8.0 metros cúbicos de tierra de la planta. De grava en la zona marcada. Ok. 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 Entonces vamos hasta la zona de grava. Espere, espere. Hasta la planta de grava. Espere. Zona obras. ¿Dónde es que queda eso? Ay, mi rey. Arriba de la zona de obras queda. Arriba en la zona de obra. Arriba de la zona de obra. Ah, donde fui antes. Planta de grava. De grava. De grava. Ahí está. Ok. Ok, Chan. Nos fuimos. Arrancamos. Yo iba a salir por allá, que ni siquiera hay salida. Vamos a salir por aquí mismo, por donde salió Chan. Y, por favor, permisito. Ok. Nos coge el semáforo aquí, en verdecito. Ok. ¿Chan por dónde va? ¿Chan por dónde va? Uy, madre de vida, espere. Y esta cosa, ¿por qué no se pone de acuerdo? Primero me marca un camino y luego me marca otro. De verdad. De verdad, que es que no se vuelve serio. Creo que es que uno se aprende más o menos la ruta. Más o menos la ruta. Para evitar el camino también. Y evitar tanto vuelta. Bueno, sería chévere simular que también estamos, pues, manejando en la realidad. Y parar en los semáforos, ¿no? Porque es que casi me llevo un tipo. Creo que se acaba de frenar. Pero es que no, 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 no. Yo simplemente reviso que nadie venga y me lo paso. A ver, listo. Sí, ya está. Es que de verdad, para ponernos a parar. Igual no se demoran mucho en cambiar, la verdad. No, son como rapiditos, ¿cierto? Bueno, tengo la suerte que solo he pasado un semáforo en rojo. Solo he roto una ley por el día de hoy. Ok, amigos, frenamos. Y ya todos han estado en verde. Oiga, qué suerte. Hoy es el día del verde, mi rey. Ok, uve. Me importa, hay mucha vuelta. Vea. Es que el semáforo sabe que yo ya vengo y por eso cambia, amigos. Ok, amigos. Entonces vamos a ir a cargar tierrita, 8.0 metros cúbicos de tierra. Estamos construyendo un estadio que no lo vimos al principio. Ah, ok. Objetivo del episodio del día de hoy, construir un estadio. Claro que sí. Vamos a hacer un estadio, amigos, pues para que, papi, aquí la ciudad tenga con qué traer grandes equipos deportivos, que no quede ahí como muy montañera para que usted pueda, papi, ir a trotar allá, darle cinco vueltas al estadio. Eso lo hacen aquí en mi ciudad, la verdad. Eso lo hacen aquí en mi ciudad y he tratado yo de hacer eso, pero no sé, me da cosa que es medio de... Lleve media vuelta y ya me dé la pálida, parce. Aunque no, aunque yo siento, Chan, he sentido que últimamente mientras monto en cicla, que es más difícil como tal agarrarle el ritmo a una cicla que a eso de caminar y trotar, ¿no? Siento yo. Más o menos porque lo que pasa es que la cicla después de un tiempo usted ya no la va a sentir, a menos de que cambie de ruta. Ajá. Cuando usted hace la misma ruta, usted ya llega un tiempo en que ya se acostumbra a sus piernas a esa fuerza y ya no la siente. Y lo otro, lo malo de la cicla es que la cicla sí gasta mucho en la rodilla, se va gastando el líquido que uno tiene en la rodilla, eso es lo maluco también. Ah, ¿sí? Hay que tener claro, la cicla va desgastando la rótula de la rodilla. Ay, yo no sabía eso, yo de lo contrario creí que eso era muy saludable. No, porque se le va gastando la cicla. ¿El líquido? Sí, claro, se va gastando. Ah, ok, el líquido ese que todo mundo... El movimiento que usted hace es solo la rodilla. Ajá, sí, señor, uno ahí está solo forzando la rodilla como tal. Sí, el líquido ese del que hablan los médicos que a partir de los 40 años uno se tiene que cuidar. Exactamente. Ah, ya, ya, ya sé de cuál líquido hablamos, sí, señor. Ok. Es porque cuando, digamos, los ciclistas son más propensos obviamente a sufrir de esteporosis y de los huesos todo eso más adelante, a raíz de eso. Ah, ok, pero... Si no es normal, pues no le afecta tanto. Uy, 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 no tanto, sociedad. Uy, huepucho, ese más me echó mucho. Pues cárguelos todos de una vez porque ahorita toca volver a... toca volver por ocho. ¿Cuánto? Dieciséis. Dieciséis, cierto. Entonces llevamos dieciséis. Trece nada más cabe. Listo, hágale. A la hora, buen manito. Se siente el peso, Chan. Márcame ahí, márcame. No, si yo marco igual no lo ven. Uy, Chan, pero sí se le siente el peso. Mira cómo se levanta y todo el carro. Ok, ok, pues ahorita me toca venir por un poquito más. Muchas gracias, amigazo. Marqué la ruta porque si yo le marco no lo alcanzo a ver. A ver, zona de obras, ¿no? Sí. ¿Dónde queda eso? Espere, espere. Estoy buscando el muñequito. Creo que aquí zona de obras uno. Ah, no, estamos tan lejos. No, saliendo aquí nomás. Sí, 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 sí. Como si hubiéramos al vivero. Bueno, papi, ahorita sí toca con cuidadito cuando salen esas volquetas del río. Allá, allá no se ve eso, Chan. Que pasan las volquetas cargadas. Aquí no hay río. Cargadas de are... Sí, sí, es que es eso. Allá no hay río. Aquí sí salen, pasa esas volquetas del río. O sea, cuando le sacan arena por allá y cuando van, todo el mundo le tienen el respeto a eso. Porque pues según eso, pues papi, corre el rumor de que llevan los frenos mojados y toda la cosa. Y parce, a mí me da mucho miedo esa vaina de las volquetas cuando van cargadas y los veo. Lo peor es que un freno mojado amarra más. El problema es que tuviera aceite. Sí, es que ese es el problema, parce. Esas volquetas salen de por allá de los ríos. Pues bueno, eso es lo único que hay en mi departamento. Ríos, aquí está. Ok, 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 ok. Frenamos. Eso, va, pero esto sí que los lleva bien, mi rey. Esto sí que tiene buenos frenos, mira. La volquetica, man. Llevamos el día de hoy hasta la zona de obras. Toca aplanar todo este poco de metros. Es el otro que miré, parce. Aquí todo es man. ¿Todo es man? Sí. Eso le iba a decir. La mayoría no, todos. Es que... Tiene que haber volvido o algo y no. Uy, madre. La entrada es adelante. La entrada es adelante. Oiga, Chan, yo sí quiero ver esta vaina al final. ¿Cómo va a quedar este estadio? Ok, por acá. Acá ya como está marcado la tierra, las huellas de tierra en el físico y tal. Sí. ¡Buenas! Llegamos a la obra. Ya, ya los pones a fondo. Onda a la izquierda. Pero no nos vamos a meter en contravía. Está bonito el terreno. ¿Listo, rey? Sí, pues. Está bonito esto ahí. Ojo, ojo. Entre las marcas. Más, más para adelante. Sí, ya casi, ya casi. Siga, 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 siga. Ah, está le falta para la barreta de arriba. ¡Ya, ya, ya, ya! No, pero es que la barreta de arriba no se ha completado. Ah, creo que necesito. Es que la barreta se completen. Listo, 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 listo. Necesito a los 16. No, solo 8. Ahí ya marcó. Ay, no, jodas, que vino faltando un solo metro. Sí, parce, claro, nos hizo falta. No, porque solamente necesitábamos 8. No, pero recuerda que necesitamos traer otros 8. No, 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 para esta solo pide 8. Para esta tarea solo pide 8. Pues vamos a ir a traer más, parce, porque ¿qué más hacemos? No, lo reconoció todo. De pronto, por lo que ni se descargue atrasito o en el límite, no reconoció lo que va ahí atrás. Quizá. Pero bueno, entonces hagamos un corte mientras traemos el resto. ¡Uy! ¡Pupucha! Bueno, es ahí con la suspensión manito que le rompe las hojas. Bueno, Chan. Bueno, hermano, aquí se vira breve. Vamos a ver. Hágalo más de la zona marcada, parce, para que no vuelva a pasar. Papi, vea, yo no le copio a nada, Chan. ¡Uy! Vea. Ya no va a bublar. ¡Eh, mentiras! Como que sí mejor le copio a esto, hermano. Después de un corte, como que no. Ok, amigos. Venga, venga, venga. Tran. Aquí es Chun. Y vamos a meterlo acá en la zona marcada, papi. Vamos a ir alzando esto. Tran. ¡Ele, dele, Chan! ¡Ele! ¡Ele más pa'lante, más pa'lante, Fai! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Guardé tierra! Bueno, ya qué. No, parce, lo alcé mucho. Levanto. Vea, eso está por fuera, voto. Esto, saque el camión, saque el camión. ¡Ay, no, Chan! ¡Qué porquería! ¡Dios mío! Yo siempre parrandola, bro. No, no, no. Usted es muy malo para las horas, partner. ¡No, pana! Esto de construir, como que no es lo mío. Parce, es que lo levanté muchísimo. A ver. Abandonamos esto. Listo, papá. Ahí. Queda de guán parqueado. Agarrar aquí la planadora. No la gire todavía. Ahí, ahí. Ahí está saliendo bien, ¿cierto? Sí, ahora sí, ahora sí ya. Ahora sí, saquela. Pándala. Sí, carga ahí ya. Ahí le dejé la planadora lista por si quiere, partner. Para que vea cómo vas a planar. No, 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 no. Voy a hacer esto primero. Bueno, entonces voy a seguir ahí en la planadora. Sí, 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 vaya. Ya, ya, ya voy a acabar. Espacio para conectar. Lo subo. Lo corro un poquito hacia acá. Ahí vamos agarrándole el ritmo, amigos. Esto ahí vamos. Tran, giramos. Lo bajamos un poco. Recogemos el brazo. Ahí está. ¡Ehalo, papi! Ahora sí. Uy, pero entonces. Espere, con esta lo giramos. Esperemos un poquitín. ¡Listo, Chan! Ahora sí. Ahora para asegurar y para el vivero. Asegurar y para el vivero. Y espere, recoge el gancho primero. Ahora sí. Listo, partner. Listo, rey. Sí sirvió de chechere. Voy a entregar esto, Chan. Va. Va, entregue ese atahuel. Uy, mi rey. Listo, papá. Muchas gracias. Sí, le entrego esto. Muchas gracias. Bueno, pues bueno. Asegure carga y nos fuimos para ahí. Listo. Nos fuimos. Dele, Chan. Todo está asegurado. Según lo previsto, todo está asegurado. Pero no confío mucho. A ver, ¿qué tan lejos estamos del estadio? Pues... Ah, no, no, no. Estamos súper cerca. Estamos súper cerca. Dele, Chan. Listo, mijo. Ahora sí vamos cargados. Es que para esto es, de verdad. Para esto es que esto es el carro. En el chiquitico no nos cabe todo esto, la verdad. ¿Cierto, Chan? Por muy bien que... Creo que solo caben cuatro. Ya atrás tocaría montarlas encima. Por muy bien que... Aquí todavía sí. Si corremos la carga hacia adelante, todavía cabían dos más atrás. Cierto. Es que todavía no llegan más. Es que sí. En acomodado cabían dos más. Uy, pero es que para acomodar eso bien. Incluso cuatro más. Incluso cuatro más. Y poniéndole encima. ¿Será que luego nos va a tocar poner... Poner misiones así, Chan? Súper complicadas. De pronto. Hay unas en que nos tienen bastante material. Entonces... Que tengamos que llevar bastante material, sí. Para ahorrar viajes, pues tengo que llevar varios. Ok. Vale, para adelante, bro. Y ahora tengo que descargarlos. Y creo que ahora tengo que atraer más cosas ahorita. Si no estoy mal en las otras... ¡No! ¡Oh, Chan! Creo que ya. Vea eso. Tengo que revisar las fases. Desagüe. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! A ver. Fase cuatro. Fase cinco. No, Chan. Habla... No, no, Chan. Yo creo que ya. Listo, perfecto. Mejor, mejor. Listo, papá. Descargue eso. Descargue eso, rey. Des asegure. Des aseguro. Listo, mi rey. ¡Shh! No, 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 no. Levante esa cosa. Levante la volqueta y la botamos, ¿no? Ok. Este no se le puede levantar. ¿No? No, porque este es de grúa. Ay, Virgen Santísima. ¿Cómo suena esto? ¿Cómo que el ladrillo, Chan? El ladrillo no, sino las canalitas. ¿Qué parece el ladrillo por el color? Sí, yo sí dije. ¿Cómo que el ladrillo? ¿Cómo que nos vamos a tener que volver por ladrillo? Uy, Chan, pero como que le ha rendido. Uy, es rapidito. Déjeme bajar el último, Chan. Déjeme bajar el último, por favor. Déjeme el honor de bajar el último. Déjeme el honor. A ver, ya está, Tran. A ver si no le voy a agarrar. Sí, sí, le agarraré. A ver si va girando, vaya recogiendo. Eso. Ok, ok, ok. Tran, Tran. Con eso ahorra tiempo. Tran, lo bajo un poco, lo bajo un poco. Tran. Ahí ya lo acabo. A ver, acá ya lo puedo enganchar. Tran, espacio, lo subo y le doy un poquito por acá. Y a medida que va girando, va tirando. Ok, ok, espera, espera si que me equivoqué. Ahí lo tiró, ok. Ah, no, es un poquito más acá. Entre los conos, bájelo. Que me quede entre los conos. Tiramos y lo tiramos. Ahí ya lo puedo. Ya está. Listo, mi rey. Ahora, pliegue grúa y saque el camión. Para otro lado se pliega la grúa. Espere. Eso. Va cerrando ese antes de bajarlo. Va cerrando y mientras que gira. No, el otro, el otro, el otro. Cierra el otro, cierra el otro. Ya, ya está full. No, 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 ciérralo, no, ábralo. Epa, ese es el que tiene que cerrar. Uy, pero entonces, espera, lo hago más arriba. Eso, así. Suba ese. Eso. Y cierra ese completo. Alíñelo más porque vea que ahí está torcido. Ahí se le va a meter entre la cabina. Gírelo primero antes de cerrarlo. Listo, rey. Más, más, más. Gírelo más. Otro poquito porque le pega ahorita con el hidráulico. Gírelo más. Listo, y ciérralo. Acá debe cerrar porque no está full. Eso. Listo, rey. Gírele otro poquito hacia la cabina. Ya está. Api, vamos a despejar estas zonas, pero en bombas. Oh, no, 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 no. Eso relajado que el patrón no se da cuenta que le estamos dañando el camión. A ver. ¿Listo, Chan? ¿O tenemos que seguir aplanando? Yo creo que sí. Falta como... Toco aplanar ahorita. Ok, me deja hacer eso porque no he visto cómo es ese proceso. Listo, papá. Uy, mi rey. Listo, comprimo la zona. Uy, Chan, Dios mío. Vea, sí, vea que toca traer más, vea. Toca traer otros cuatro de hierba y otros dos de desagüe. No, virgen santísimo. Pase cuatro, pase la cinco. Que toca traer tierra otra vez. Falta la seis, que toca traer otra vez tierra. Y otra vez los dos desagües y aplanar. Y la siete, ya la final. ¿Cómo es que aprendo eso? Toca traer más material. Con la X. Eso, inicia desde el bordecito. Y cuando se devuelva, se devuelve en reversa por la línea siguiente. Con eso ahorra tiempo para ser el rente más. Se devuelve en reversa ya por el ladito. Y ahí va haciendo así seguidito la línea. Uy, esas heces que va haciendo. Háganla ahí, perdi. Voy a ir a traer los materiales. Vamos a ir a traer los materiales. Dios mío. Bueno, coronamos esa fase. Bueno, coronó Chan realmente. Ya nada más entonces queda... Viene siendo... Descargar otra vez. ¿Qué le pasa a mi micro? Ya, 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 ya. Sí, sí. Descargar nuevamente. Así que nada, prendemos el motor. Y vamos a descargar. Bueno, eso sí lo tenemos que descargar todo ahí de guan. ¿Cierto, Chan? Sí, todo queda bien. Uy, papi. Si nos echamos como 40 días. Donde se haga de noche en el juego. Uf, bro. La mierda viene en el cono. Los voy a dejar aquí, de hecho. Aquí, aquí. Justo acá, tran. Listo, papi. Empezamos a bajar esta cosa. Nos pasamos a la curva. ¿Quién será que hace esto más rápido, Chan? ¿Usted o yo? Debe que ver. Yo creo que... Depende de la forma en cómo se... Si uno coge a botarlos ahí. Pues ahí cambian los tiempos. Bueno, sí. También tiene razón. Pero sí. Porque, por ejemplo, a mí trato de dejarlos todos de pie. Ah, no, no, no. Yo los otros, de hecho, todos los dejé de pie. Voy a aprovechar. Voy a subir de una vez la aplanadora a la cama baja. Rompela. Rompela, piñata. Rompela. Ve a la Chan. Ahí, Tran. Estiro un poquitico más. Y aquí lo bajaba fuerte. Y listo, lo tiraba. Entonces volví otra vez y me levantaba. Así, sí, 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 sí. Estoy dejando aquí parqueado. Voy a enganchar de una vez la... Vamos abajo. Carga enganchada. Voy a ir dejando todo listo de una vez la lequita. Sí, toca dejar eso. A ver. A ver. A ver. A ver, nos pliega. Y... Uy, bueno, no. Ya lo último que me falta. Espero que sí. ¿En qué fase estamos? Fase 6. Sí, ya en la última. Ay, Dios mío. Ojalá que sí, Chan. Hijo. Ok, vamos por el siguiente. Rápidamente. Eso. ¿Sigo lo que hice, Chan? Sí, sí. Uy, pide el gancho que ese es el de Lemonadele. ¿Cómo las pasa? A ver, ahí, Chan. Chan, Chan. Ahí le queda par a los conos. Ahí está par a los conos. Ok, ok. Sí quedó bien, ¿cierto? Sí, ahí está dentro los conos. Ahí están los otros dos y queda. Ay, no jodas, Chan. Ahí se lo deje enganchar. Yo quiero la manera y ahí se lo deje enganchar. Listo, papito. Tap a los conos. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí sí. Ya después de tanto, papi, ya. Eso... Más o menos le he agarrado el ritmo. Listo, venga, Tran. Otro poquito, otro poquito, otro poquito. Levanto esto un poquitico, Tran. Lo engancho, lo engancho. Uy, ¿cómo? Y eso tirámoslo aquí. Listo. Llegué y fui. Ya sale ahí, toca a ver con este mansito, ¿por qué? Ya saco este camión. No hay cuenta ahorita como la zona de obra. Salga esto a volar. Listo, mi rey. Ahí está, ready. Ahora desengancho esto acá. Estoy parqueando aquí por aquí esto de una vez. Nos fuimos, chancito. Bueno, vamos a ver cómo fue que hicimos este estadio. Dios mío, amigos. Ustedes van a ver un par de minutos de video, pero realmente esta misión nos sacó canas. De verdad que sí. Aceptar. A ver cómo quedó el estadio. Todavía no está construido. Todavía no. Solo mostraron las tareas completadas. Listo, papi. Ya. ¿Y ahora? No jodas, Chan. Falta algo. No. Ya. Tres, dos, uno. Boom. Ah, habló con el capataz. ¿Y el estadio? ¿Y el estadio? Ah, ya, ya lo vi. Ah, véalo, véalo. Uy, guay mucho. Me mandó toda la maquinaria. Y la maquinaria. Nos la quitaron de aquí por dejar entrar la gente. La mandó a volar. ¡Ojo! Pero quedó bonito, Chan. Uy, Dios mío. Por fin acabó esta vaina, manito. Uf, vea esto. Estadio con carrera, con zona para carreras, pues, para uno, papi. Atletismo. Sí, señor. Y vea el estadio. Sí quedó bien bonito. Bueno, Chan, lo felicito, hermano. Qué buen obrero eres. Por fin quedó esto ya. Uf, amigos. Sin más decir, esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy. En realidad, espero les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao, Chan! ¡Chao, chao, palicito! ¡Chao, chao, people! Apenas para echarnos un picadito de fútbol aquí. Sí, señor. Echámonos un picadito. Oiga, parce, y las medidas están como exactas. Como que, uuuh, sí tiene uno que correr bastante. Ah, el tamaño, claro. Uy, sí, 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 sí. Pues, digamos, todo el tamaño de esta cancha fue todo lo que tocó planar. Las tres partes que tocó planar. Todas las... Uy, parce, sí. Pero quedó bien bonito. Y el paso que traímos fue toda esta grama. Sí, señor. Bueno, amigos. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!